La vitalidad, una estrella maravillosa de ayer, hoy y siempre. Fan suyo me declaro desde siempre. Señoras y señores, en la noche de Nochebuena, no podía faltarme, Rita Pavone. ¡Ay, nuestra generación, Rita! ¡Qué fuerza! ¡Esa es fuerza! ¿Quién habla? Oye, feliz Nochebuena. Feliz Nochebuena. Es un placer que estés conmigo. Para mí soy encantada de estar al canto té. ¿Saben que hemos grabado un disco también? ¿Lo sabes, no? ¿Tú, Carlos? ¿Sabes si lo ha grabado conmigo? Eso le daremos la sorpresa en abril. Señoras y señores, Rita, que es Nochebuena. ¿Algo? ¿Something? ¿Algo? ¿Juntos? ¿Juntos? Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Rita Pavone. ¿Rafael? Rita Pavone. Lo conmigo. Lo conmigo. Lo conmigo. Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Stashing through the snow, on our horses lay Over the fields we go, laughing all the way There's some bulturing, making spirits bright What fine is this to ride and sing a slow sand tonight ¡Así! Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Stashing through the snow, on our horses lay El niño de Belé Nos trae la salvación Con jubilos sin paz, sentona la canción Yo te amo, mi Señor Tus glorias cantaré En este día tan feliz De la Navidad ¡Sí! Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Sí! Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡That's right! Así es ¡Felicidad! ¡Sí! 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 ¡Sí!